Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, los fenómenos siguen impactando duramente al mundo, y ya estos sucesos están afectando también duramente a la Tierra en estos últimos días. Luego del tsunami ocurrido en Australia ayer 3 de abril, justo hoy 4 de abril, la Tierra está manifestándose de esta forma y muy fuerte, y muchos a esto le llaman fin de los tiempos, pero puedes juzgarlo tú mismo. Se está reportando que en el país de Indonesia, varios de los residentes ya han huido de sus viviendas, tras la alerta de fuertes temporales en este lugar, ya que los vientos tipo huracanao se están manifestando y formándose muy intensamente, hasta se llevó gran parte de una casa, arrancando parte del techo de esta vivienda, mientras el tornado pasa por encima de esta, llevándose los restos volando por los aires, por lo que las autoridades han pedido que se mantengan en refugio, y no solo por esto, sino también en Irán pasó esto por la misma mano del hombre, ya que esto que vemos en imagen fue provocado a causa del derrumbe de un cerro o montaña, a causa de las excavaciones mineras provocadas. Impactante lo que se está viviendo en el mundo en estos últimos días, y solo esto puedes juzgarlo tú mismo. Te leemos en los comentarios. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like, la información compartida siempre vale mucho, conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.